Por Téfino y en Hollywood la ven pasar Va muy deprisa en su auto negro a muy alta velocidad Con sajones pisa el pedal Lentes oscuros, bolsas de diseñador Si es para malla esta dama lo que tiene le costó Como guerrera le chingó De lo que hablen de ella no le importa Si la gente nada aporta, nada tienen que opinar Alonso lleva por apellido, cerebro pa' los negocios Igualistas que su papá La suerte subas bajo la manga y nadie la detendrá Y sin tanta para malla mi peque, ahí le va el corrido de su mamá Y así suena su compa la ex favela Y Eli Rosario Levemente Su familia es lo más sagrado y simordial Su hermano mayo da respaldo y a su lado lo verán Es un encargo especial No es ni una chola pero varias salen bien Que salió brava y no prendan la mecha porque ya después Con ella no van a poder Y aunque en su vida ha habido tropiezos No seguían mucho por eso se ha sabido levantar Enemiga ha sido de las ratas A las perras traicioneras Su recado voy a dar No sea tragante Encontranta envidia Y aprendan a masticar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!